Música Hola, ¿cómo están? Nuevamente juntos en un nuevo programa. Hoy tengo muchísima información, así que no perdamos más tiempo y nos trasladamos a Córdoba. Así, el Instituto de Rehabilitación participó al proyecto de SAFIA. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Fundación de SAFIA Arte en la Inclusión es una ONG cordobesa que nace partir del programa Eventos Artísticos Especiales, que puso en marcha la Fundación Arco, donde la iniciativa de SAFIA Arte se crea a los fines de posibilitar el desarrollo y los lenguajes artísticos en las personas con discapacidad. De 5 al 10 de agosto se desarrolla la 11ª edición provincial del Festival de SAFIA Arte, y el Instituto de Rehabilitación fue el encargado de abrir la jornada, representando a nuestra localidad con una hermosa obra de teatro. Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Córdoba, la ciudad de la escultura por excelencia, y vamos a estar cubriendo el proyecto de SAFIA Arte, aquí en el Teatro Real. Los invito a que me acompañen. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La bienvenida también un hermoso aplauso también para mi compañera. ¡Feliz nombre! ¡Feliz nombre a todos! Bueno, como decía mi compañera Karina, comenzamos con la primera jornada de teatro en esta casa que siempre nos cobija este teatro que ha cumplido 86 años y que desde hace varios años es parte de nuestra vida, Karina. De Oliva, una de las ciudades del interior provincial que hace más de 5 años está participando de este festival y que para ellos, y eso es lo importante para nosotros también, se ha constituido el festival en un verdadero lugar de encuentro y muy importante para toda la ciudad, no solamente para la escuela, para la institución donde trabajan y donde conviven las personas con discapacidad, sino también para toda la sociedad. Por eso se hace presente generalmente el intendente, funcionarios municipales, los medios de comunicación de Oliva, así que para nosotros es un orgullo y bienvenidos. ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! Los esfuerzos aislados no conducen a nada, pero si estamos unidos no abrimos a síntomas. ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! Fuerza y coraje, no estamos solos. De aquí nos encontramos con el protagonista de la obra. Felicitaciones, realmente hermosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En realidad los protagonistas de la obra principalmente fueron los niños que hicieron posible esta apertura del desastre de 2013. ¿Cuántos niños había en escena? 40 niños. ¿Y cuánto tiempo hace que vienen ensayando, trabajando en el proyecto? En realidad este es un proyecto que inició el año pasado, donde presentamos la Semana de la Cultura en Oliva y nos llevó por lo menos cinco meses. Es una apertura de ocho minutos con un ensayo de un día semanal durante cinco meses consecutivos. ¿Les gustó actuar a ustedes? Sí. ¿Quieren volver a actuar? Sí. ¿Uno querés actuar? ¿Tío Vergusa? No, ni. Bueno, felicitaciones porque realmente es muy linda la historia de contar la historia de los olivenses y también transmitir un mensaje realmente muy comedor y muy lindo. Sí, para nosotros, en realidad nosotros lo disfrutamos esto. Cuando vemos a los chicos que participan, que se integran, que conocen a otros chicos, comparamos tratamientos, nos juntamos con terapeutas que también hacen lo mismo. Bueno, para nosotros todo eso es muy importante y lo disfrutamos todo y vemos que los chicos y los papás también lo disfrutan. Así que más allá de este disbrás de sin pie, digamos, y Claudia acá de abeja, nosotros lo pasamos muy bien y es un día muy especial para todos. Y es cierto lo que decimos, esta obra cuenta un poco de nuestra localidad de Oliva, de los hormigueros como era antiguamente. Y bueno, las hormigas han sido ellos y los protagonistas han sido siempre los chicos. Nosotros estamos muy contentos y acompañamos y hacemos lo que podemos. ¿Qué ha demostrado como cuenta la obra que con amor y solidaridad todo se puede? Nosotros creemos que sí, es decir, no es imposible cuando uno se pone una meta, no es imposible en ninguna cosa cuando se hace con buena fe, cuando se pone trabajo, dedicación, honestidad, pasión, amor, sobre todo mucho amor, porque de otra forma no se logra lo que nosotros hacemos. Así que queda justo el tema de las hormigas y nosotros trabajando con todos estos niños. Bueno, muchísimas gracias, la verdad hermosa obra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y debemos también destacar la colaboración permanente de los papás, de las familias que nos acompañan hoy en un día de laboral para ellos, que se tomen el esfuerzo de ayudarnos a cambiarlos, a vestir, también a los terapeutas, a las chicas que forman parte de la institución, que hacen que estén hoy acá trabajando con nosotros, detrás de escena, en escena, a Paola que nos ha ayudado a pintar, que si no, es decir, somos toda una comunidad, toda la parte de la institución que formamos, hacemos que esto hoy, que está en escena, se vea tan bonito. ¡Hola! 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 A ver, el organismo no siempre se vea que es el grupo. Música